El problema de Luis Abinader, que ha venido ahora con un neoliberalismo 2.0, ha querido ahora aplicar con mayor... No es posible eso, eso fracasó en todas partes el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal. Entonces lo que quiere es alianza público-privada. Yo no sé, ahí el encargado de esa institución, que con mucha fama, se estaba hablando de él, y que iban a impulsar eso. No hago esto a hablar, aquí se está hablando muy poco de eso. Entonces se sustituyó por los fideicomisos. Es que tú dices. O sea, la privatización llevada a un nivel de que los espacios públicos, aquí se quiere privatizar el agua, se quiere privatizar la producción, se quiere privatizar lo que queda, los servicios, la carretera. Acceso sin límites.